¿Qué es la prensa europea? La prensa centroamericana, todos estaban interesadísimos en lo que estaba pasando en Nicaragua. Y entonces la prensa y los escritores que en ella publicaban son una fuente muy importante para el estudio de toda la campaña nacional 1856-1857. Sin embargo, en esta tarde yo he escogido hablar de cuáles fueron las primeras obras que se escribieron ya, libros, sobre la campaña, los más influyentes, por supuesto, y los que fueron creando toda una narrativa de lo que fue la batalla de Rivas. En la invitación se hablaba de tres historiadores y un biólogo. Y a quienes nos están viendo y que no me conocen pensarán que qué hace un biólogo metido entre tres historiadores. Dicen que creo que hay una maldición gitana, que es que entre abogados te he de ver. En este caso es entre historiadores te he de ver, pero no como maldición, ¿verdad? Sino como bendición. Para mí es una verdadera onda, lo digo con toda sinceridad, compartir y departir con personas calificadas como Elizabeth o Vladimir. Y ya verán por qué un biólogo como yo está en este. Como la presentación o el seminario o el conversatorio alude a la importancia y el significado histórico de la batalla de Rivas, para mí hay una dimensión que es conocida por algunos, pero que es poco conocida por la mayoría de nuestros conciudadanos. Y es que Rivas, en Rivas se encarna una lección de solidaridad extraordinaria y de parte de numerosos alemanes.